Digamos, es natural que en la política se generen grupos en función de afinidad. Yo no leo eso como un fenómeno en contra de nadie, como tampoco el trabajo que nosotros hacemos es en contra de nadie. Cada uno va encontrando vínculos, reuniéndose. Todos tenemos un objetivo común, que es hacer grande al PRO y lograr que mucha gente nueva participe. Bueno, creemos que además el vehículo para lograrlo es consolidarlo a Mauricio, particularmente del PRO. Los peronistas que son parte de Unión PRO tienen además otros candidatos. Nosotros del PRO queremos que Mauricio sea presidente. Con esos objetivos nos sobran. Si a eso además uno le suma que queremos varios gobiernos locales, queremos que mucha gente nueva llegue, participe como lo hemos logrado hasta ahora. La suerte es que el PRO tiene 62 concejales en la provincia de Buenos Aires. Más de la mitad de esa gente hace no tanto tiempo no hacía política. Muchos de nosotros no venimos de la política y estamos aprendiendo a hacerla todos los días. Creo que eso ya es un aporte. Y me parece que esa línea interna, supongo, digo, no estuve en ese acto, pero conozco a los actores, tienen el mismo espíritu. Lo que pasa es que uno en política es natural que se reúna en torno a amistades, a relaciones. Creo que vamos a avanzar rápidamente a institucionalizar el partido. Parece que tiene que haber, sí, un respeto respecto al trabajo que se viene haciendo. Es bueno que gente nueva llegue, aunque sea gente de otros distritos, o electa por otros distritos, pero parece que tiene que haber un respeto también a la pertenencia del trabajo realizado a nivel partidario.